Cachos Hay bocas diferentes que son picos Hay ojos que son luces que alumbran en la noche Hay manos con aletas en los ríos Hay grandes y pequeños animales Y todos ellos son muy especiales La mosca, el elefante, la morsa y la ballena El perro, el pez, la espada y la cigüeña El ciervo, la serpiente, el gato y el canario El oso, panda y el hormedario Hay grandes y pequeños animales Y todos ellos son originales Hay camas en el monte, hay nidos en los bosques Hay uñas que son garras muy feroces Hay ojos que son luces que alumbran en la noche Hay un millón de bichos en el monte La mosca, el elefante, la mosa y la ballena El perro, el pez, la espada y la cigüeña El ciervo, la serpiente, el gato y el canario El oso, panda y el hormedario Hay grandes y pequeños animales Y todos ellos son muy especiales 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 Gracias.